El pasado 23 de febrero del año 2021, la Fuerza Pública capturó a Alonso Quintero en el municipio de Convención por el delito de secuestro. Según las autoridades, se logró establecer que alias Alonso participó en diferentes secuestros selectivos ocurridos en los últimos siete meses del año inmediatamente anterior en los municipios de Ucaña y Convención. Sin embargo, sus allegados manifiestan que este humilde hombre labora como panadero. Luego de este hecho un puesto de control de garantías, le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Hoy, luego de un año, sus familiares y amigos siguen pidiendo a los entes encargados se aclaren la situación, pues aseguran que él es completamente inocente. Le pedimos a la señora fiscal de Cúcuta y al fiscal general de la Nación que revisen el caso, que tomen conciencia sobre la situación que Alonso está pasando y toda su familia. Necesitamos que Alonso esté de regreso a su casa porque sabemos que es inocente. Hoy me da tristeza ver cómo le quitan la oportunidad a nuestra gente, a nuestro pueblo de defenderse, porque realmente confío en la transparencia, en la forma en la que este hombre ha labrado su día a día. Ha sido un hombre que constante con sus hijos, con su familia, con nosotros, sus amigos. La comunidad de autoridades convencionistas resaltan que todo se trata de una confusión, ya que Alonso Quintero es un hombre reconocido en el municipio por varias cualidades. Conozco a la familia, le conozco a él, sé que es una persona honorable, respetable, que nos extrañamos de la situación que está pasando, que todos los convencionistas preocupados por la situación de él, porque sabemos que es una persona que trabaja diariamente, día a día, semana a semana y día a mes, en una panadería para llevarle los recursos y poder sostener a su familia. Quisiera que la justicia, en este caso la justicia de acá, de terrenal, se dé cuenta que allá hay un hombre inocente. Quisiera decirle a la justicia que están cometiendo un error con nuestro amigo Alonso, que es una persona íntegra, una persona entregada al deporte, entregada a la familia. Este equipo lo conformamos con la ayuda de él y queremos que se haga justicia. Hasta tanto, sus familiares y amigos esperan que se haga justicia y el humilde y reconocido panadero se ha dejado en libertad.